Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Decir adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Yo desprecié Tus sentimientos No valore No valore No puedo más No puedo más Vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Todo mi amor Te vengo a dar Dolor Todo lo Todo lo Todo lo Todo lo